Bueno, para mí un referente respetable en todo este proceso, no sólo por la entidad que representa, sino por el trabajo que él ha hecho, es Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana. Él está en la línea telefónica. Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Me pueden decir si tenemos a Pimentel? Hola, buenas. Ahora sí te escucho. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith y los amigos que están en sintonía en este momento. Tú y yo tenemos una entrevista pendiente, pero así rápidamente, en materia como hoy, el expresidente Fernández se refirió a ustedes. Se refirió, claro, al tema de la venta de votos, a todos esos mecanismos que ustedes denunciaron, pero hay un punto crucial que dice, según el informe de Participación Ciudadana, 4.8 de los comprobantes de votación no coincidían con los candidatos seleccionados por los votantes. Eso representó el equivalente a cerca de 110.000 electores. ¿Qué me puedes decir de eso? Ya la semana pasada tuvimos que aclarar esa interpretación errónea, ese 4.80%. Y procedo a repetir cómo se debe interpretar el dato. En el marco del programa de observación electoral de la primaria, nuestros observadores recogieron 18 casos concretos de votantes que se quejaron de que su selección no aparecía correctamente en su voto físico. Estos 18 casos corresponden a 18 mesas y representan el 4.80% de la muestra de Participación Ciudadana, que fue 389 mesas de votación. Eso quiere decir que eso representa el 0.004% de los electores que votaron en la mesa de la muestra. Este dato solo da cuenta de que nuestros observadores fueron testigos de la queja, pero no pudieron verificar la veracidad de la misma en razón de que el voto es secreto. Esa es sencillamente la interpretación de ese dato. Lo demás desborda el alcance de nuestra observación y de lo que presentamos al país. Bueno, obviamente hay algunos puntos más que sería importante escucharle a ustedes, pero nos apremia el tiempo por el discurso de Fernández. Vamos a coordinar una entrevista para esta semana, Carlos. Con mucho gusto. Solo la opinión tuya, brevísima, de qué opinas de las demandas que está haciendo Fernández y su grupo, incluso con las protestas que hoy significan a esta hora frente a la Junta Central Electoral. Bueno, el expresidente Manuel Fernández tiene el derecho de interponer todos los recursos que entienda y obviamente también de manifestarse de manera organizada y pacífica un derecho que le asiste a todos los ciudadanos dominicanos. ¿Tienen ustedes preocupación sobre la idoneidad de este sistema para asegurar unas elecciones limpias? No hay duda que la Junta Central Electoral tiene que hacer correctivos importantes y dentro de esos correctivos está la auditoría que Participación Ciudadana desde febrero de este año solicitó a la Junta para que estos equipos puedan estar rodeados de credibilidad y de confianza. Como se trata de un proceso crucial, acordaremos, Carlos, esta semana a ver qué día y ya mañana le digo a la gente qué día puedes estar aquí para que hablemos ampliamente de esos correctivos. Con mucho gusto coordinamos, David. Siempre será un placer conversar contigo. Perfecto. Gracias, Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana. Yo termino de este modo. Mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Hasta entonces.